...de vivir sin antes, vivir con una nueva forma de pensar. Por mi parte, continuaré trabajando en el plan y programa de gobierno que hemos venido planteando. Y una vez que empiece a ejercer el honroso cargo para el que me han elegido, yo ejecutaré desde el primer día las acciones necesarias para construir un mejor Michoacán. Y quiero dejar muy claro que no hay tregua, que no hay pacto, que no habrá acuerdo con la delincuencia. Que Michoacán exige un Estado seguro y sobre eso vamos. Muchas gracias, muchas gracias a todos. ¡Alto! 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 ¡Alto!